La solvencia del diario financiero llega a las pantallas. La idea del nuevo espacio informativo no solo es dar a conocer los acontecimientos más importantes del área económica, sino brindar herramientas para la toma de decisiones con una visión distinta que explique el porqué de los hechos y sus consecuencias. Se trata de 12 microprogramas de 3 minutos diarios con un resumen de los principales hechos económicos de la jornada y un enfoque analítico y de proyección. Mira, más que un relato de lo que sucedió, lo interesante será la visión de un periodista, auditor de diario financiero, de por qué pasan las cosas, qué es lo que lleva a que las cosas sucedan, cuáles son las consecuencias y hacia dónde va. Es un análisis con un poco mayor de profundidad que el simple relato de los hechos. Los nuevos segmentos económicos serán parte de la programación a partir de la segunda quincena de agosto, acercando el mundo de los negocios. Cristian Echeverría, CNN Chile. ¡Gracias!